En estas fiestas marianas, tanto la población como los que van a celebrar la Purísima deben mantener las medidas sanitarias contra la pandemia, sobre todo con el uso de la mascarilla, recomendó José Antonio Delgado, Máster en Salud Pública. Voy a hacer la Purísima en mi casa, tengo que estar consciente que al aglomerar gente y movilizarla, pues me expongo al riesgo de contagio, pero la voy a hacer la Purísima, entonces yo voy a tratar de que todos los de mi casa tengamos mascarilla, si voy a meter gente que va a cantar, no los dejen entrar si no andan mascarilla, es decir, todos los que entren con su mascarilla puesta, le va a cantar a la Virgen con su mascarilla puesta. La gente que se va a aglomerar afuera, que alguien salga y cuando estén en la fila que les apliquen alcohol gel en las manos como una medida de contención, porque evidentemente, pues tal vez no va a mantener la distancia, pero como la calle es extensa, usted puede salirse de la casa, alguien de los que está coordinando y decirle, miren, no sean molotes, como van por grupo las personas, este grupo podría estar junto, pues porque todos son de la misma casa, pero usted no es de este grupo, sepárese, usted distancia de tres metros y no es del mismo grupo y alguien puede salir a ordenar esa fila, esa cola de gente que va a estar esperando. Como mensaje, puede regalar mascarilla, no sé cómo estará el costo de la mascarilla ahorita, no sé si la caja anda por los 100 cordobas, 110, no recuerdo si trae 100 unidades o 50, pero puede regalar mascarilla, como les digo, no tanto por la mascarilla sino por el mensaje que usted manda, es importante comprender que debemos estar en una condición de contención de la pandemia, ahora preferiblemente, usted podría también dar algunas cosas y preguntarle a la gente o decirle si ya están vacunados o no, si usted no está vacunado completamente, pues yo le recomendaría que mejor reze la novena en su casa y que la grite en su casa, solo en contemplación. Delgado dijo que diciembre es donde hay más embarazos, por lo que les recomiendo ir a vacunarse. Todas las mujeres embarazadas deberían de vacunarse contra la COVID-19 sin ningún temor, hay que acudir al centro de salud, ya no hay pretexto de la fila o la larga hora de espera, vaya a su centro de salud más cercano, vacúnese, podrían dar su tarjeta tal vez algo a mano, porque a lo mejor si yo ando en la calle, voy al súper y me encuentro a un equipo del Ministerio de Salud vacunando, pues saco mi tarjeta y le digo, mire, me falta mi segunda dosis o mi dosis de refuerzo y me vacuno. Tenemos que seguir cumpliendo las medidas de contención. Noticias 12, Darlen Tellez.